Parafraseando a José Alfredo Jiménez, Acción Nacional me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante este gran amor del pueblo de México que le dio 30 millones de votos a López Obrador. Porque efectivamente, Acción Nacional se le olvida que el primero de julio el pueblo de México eligió de manera contundente al compañero presidente electo para encabezar los rumbos del país. Les pese lo que les pese y les duela lo que les duele. Pero no se quedó ahí el pueblo de México. El pueblo de México nos dio mayoría a la coalición Juntos Haremos Historia para encabezar el poder legislativo y darle todo el apoyo a nuestro compañero presidente electo para cumplir los compromisos de campaña que fueron públicos. No estamos engañando a nadie. Acción Nacional quiere con insultos convencernos. Pero si Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era su compañero hasta hace dos días, dice que son antidemocráticos, que no respetan sus elecciones internas, que imponen a su dirigente, que violan todas las normas democráticas. Eso les dijo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que nada menos usurpó la presidencia y entró por la puerta trasera y con violencia tuvo que tomar protesta y no pudo venir nunca más a esta soberanía porque se robó la presidencia. Y Fox, y Fox traicionó al pueblo de México en la expectativa de cambio. Ustedes son responsables del baño de sangre. No tienen ninguna autoridad moral ni política para venir a esta tribuna a exigirnos nada, nada. Pero, a pesar de eso, los he escuchado con mucha atención y lo único que han dicho son injurias, insidias, denuestro. El odio los domina. No digieren su derrota. No digieren que están en el basurero de la historia. Y no saben ni siquiera ser una oposición seria. Dos semanas han discutido estas leyes en comisiones. Aquí hemos votado una y otra vez para que hablen y vuelvan a hablar y vuelvan a hablar. Y no dan un solo argumento. Solo descalificaciones. Muy largos. Aguanten los argumentos. Aguanten los argumentos. Muy largo. Se les ha hecho el sexenio de López Obrador y todavía no comienza. Compañeros, compañeras, váyanse acostumbrando a la democracia. Váyanse acostumbrando al debate. Váyanse acostumbrando a que les vamos a responder cada una de sus injurias. No se las vamos a tolerar. Porque aquí estamos hombres y mujeres libres salidos del corazón del pueblo. Elegidos con el apoyo. No, compañeros. Ustedes fueron en los hombros de Ricardo Anaya y por eso les fue como les fue. Ese es su dirigente. Ese es su verdadero rostro. La mentira, el moche, la corrupción, la farsa. Esos son ustedes. Han sido aliados. Han sido aliados del PRI desde Carlos Salinas de Gortari. Han defendido en esta tribuna los peores agravios al pueblo de México. Asúmanlo. El tema es que les ganamos. El tema es que gobernaremos este país. El tema es que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la nación. Y el tema es que efectivamente a mucha honra y con mucho corazón vamos a apoyar al compañero presidente electo López Obrador y por eso vamos a votar esta ley a favor. Y le vamos a dar todas las herramientas para que cumpla al pueblo de México. Y vamos a hacer las transformaciones que ustedes ofrecieron y nunca llevaron a cabo. Nosotros no nos vamos a enriquecer al cobijo del poder. No vamos a darle la espalda al pueblo. No vamos a faltar a nuestros compromisos de campaña. Y nos podrán matar a hijos, a familiares, a nosotros mismos. Y ni así van a poder lograr que le cumplamos, que eviten que le cumplamos al pueblo de México. Vamos a honrar nuestra palabra. Vamos a honrar nuestros compromisos. Y vamos a cambiar este país. Les guste o no les guste y les pese lo que les pese, compañeros de Acción Nacional. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.